Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Ok, pues hoy tenemos un tuto porque me quedé impactada la información que descubrí esta semana y se los quería compartir a ustedes. Ustedes saben las que me siguen, que yo no soy una aficionada a las uñas, no me gusta, no me gusta pintármelas, me desespero, se me caen bien rápido, pero lo tengo que hacer porque es parte de mi trabajo. Pero pues ahora descubrí esto y me ha funcionado, así que aquí estoy para compartirles a ustedes cómo hacer que nuestras uñas, nuestro esmalte, nos dure más tiempo sin tener que usar gel. Los esmaltes en gel que es lo más nuevo que nos dura más de dos semanas, ¿no? Esto es garantizado más de una semana, ok, girls. Entonces, si tú tienes algunos tips que nos puedan funcionar a todos nosotros, por favor, púndelo aquí abajo para que podamos aprender y podamos ver cómo podemos sacarle más jugo a nuestras uñas. Así que aquí las dejo con mi tuto. Ok, chicas, entonces es muy importante, este es un proceso un poco largo y toma tiempo, pero las uñas nos van a quedar perfectos por un buen tiempo y no necesitamos usar el gel. Entonces lo primero, necesitas tu base para las uñas. Esta es la top to bottom de Orly y te sirve como base y también para poner encima. Entonces esto va a hacer que tu esmalte te dure más y tenemos que ser bien pacientes. Por ejemplo, para alguien como yo, es... es tortura esto, no le tenga que esperar tanto, pero pones tu base y ponte una película o algo para que pase el tiempo más rápido y que tú puedas estar ahí sentada sin moverte para que tus uñas te duren. Y saben que yo decidí hacer este video porque ya saben que me choca pintarme las uñas y que soy súper impaciente, pero vi que esto funcionaba. Tanto así que es por eso que me dejé las uñas... Ah, ahí se alcanzan a ver. Perfecto. Esto me las pinté el lunes. Yo para el segundo día que me las pinto ya las traigo súper despintadas y la verdad es que están súper decentes para como me quedan a mí y es siguiendo este paso. Y como yo me las tengo que estar pintando cada semana para cada video, es por eso que no puedo usar el gel porque lo tengo que estar cambiando constantemente. Pero ya con esto, si tú eres como yo y quieres que tus uñas te duren bien bonitas ya que te sentaste y le dedicaste tiempo, entonces hay que seguir estos pasos. Número dos, vas a tomar tu color ya que secó y vas a darle la primera capa. Normalmente los esmaltes con una sola capa no quedan. Entonces, este es como que la base para que el color agarre. Lo tienes que dejar secar otra vez y después vamos a aplicar la segunda base de color, que es la que saca el color real del esmalte que tú estás aplicando. Entonces, es por eso que es tan importante estos pasos. Realmente ustedes pueden ver aquí que tengo tres productos. Este funciona como una prebase y una base para poner encima y para sellar. Sin embargo, también quise sacar esta porque esta sirve como una base para las uñas, pero también ayuda a un secado más rápido. Entonces, quizás algunas de ustedes quieran este producto para que se seque más rapidito. Entonces, ya dejamos que se secara tantito. Bueno, vamos a la segunda base y como ya les había enseñado en un video, en tres pasos podemos hacer nuestro, cubrir nuestra uña y ya nada más aquí le voy a quitar ese exceso. Igual, lo dejamos secar. Miren qué bonita se ve la uña. Ok, entonces después de dos a tres minutos de secado, vamos a tomar la base para sellar y para darle brillo y ahí la tenemos. Y este dice que en 45 segundos seca más, no es cierto, tarda un poquito más, pero es suficiente y podemos ver la diferencia en las uñas. Quiero que también vean el brillo de esta mano a que tiene su base encima, a esta mano que nada más tiene este dos capas de esmalte sin su base, la primera y la última, ¿no?, para sellar. Entonces, se ve muy diferente, esta se ve más opaca, no se ve tan intenso el color a diferencia de esta. Entonces, este, para que ustedes vean qué es lo que nos conviene. A veces por tiempo pues haremos esta, pero pues ya sabemos que si queremos que nos duren bien, estos son los pasos a seguir para que nos queden nuestras uñas bonitas. ¿Qué onda? ¿Ustedes también están igual de impactadas que yo? O nomás yo que estoy media lenta en esa información. Bueno, yo creo que sí habrá algunas que va a ser un nuevo descubrimiento y si no, pues, ¡ay, qué padre que ya lo sabías! Y pues me despido, mandándoles muchos besitos. También diciéndoles que se suscriban al canal si no lo han hecho y que lo compartan con otros. Pero antes también quiero decirles que les quiero dar muchas gracias por el apoyo que me han dado el Beauty Coach. Estoy fascinado y agárrense para el video que viene en esta semana porque va a estar mega, mega cool. Estoy bien fascinada y bien orgullosa del trabajo. Muchas gracias, Mitu, por la oportunidad y este, y por ustedes, ¿no?, que están participando conmigo y que me están apoyando viendo los videos. Así que síganme enviando sus comentarios a mi Facebook de las necesidades que tienen y si viven en el área de Tijuana y San Diego, ya saben que ustedes van a tener la oportunidad de salir en el video antes de que se acaben. Así que háganlo así, contáctense conmigo y pues para que puedan salir algunas de ustedes, ¿ok? Entonces, chicos, ahora sí, me despido y nos vemos. Bye, bye.